Muy buenas a todos chicos y chicas, y bienvenidos a un nuevo video Y hoy, vuelve, por fin, Sianite and Happiness Hace muchísimo tiempo que no os traigo nada de esta serie Una serie que os encanta, que petó muchísimo, hace muchísimos años Que la copiaron más de youtubers en España Y ya sabéis que es que, lo subtitulaba yo, me costaba un huevo y medio Y cada vez las animaciones son más largas y tienen más texto Entonces se me hacía mucho más difícil He conseguido contratar a una persona para que me subtitule los vídeos Y me los mande subtitulados y así poder verlos yo Así que un licasazo enorme, por favor Porque, coño, que no se diga que no pongo yo ganas para hacer lo que hago Y dentro vídeo Born in Bush And Moses Moses Moses, ven, por favor Soy el padre de todas las cosas que han sido y que son A la primera, remove tus sandales Porque el lugar en que estás a estar es la tierra de la hermosa Tu staff y ropa también, Moses ¿Dios? ¿Eres un voyeur, Dios? ¡Holy ground, Moses! ¡Holy ground, Moses! ¡Ok, ven más cerca! ¡Ahora, pate en un chico! ¡Rubbe tu pecho y pate tu cabeza! ¡Va a seguir! ¡Claro! ¡Claro ahora! ¡Sí, sí, sí! ¡Y pate tus nipples, también! ¡Claro! ¡Claro ahora! ¡Sí, pate tus nipples! ¡Ah, pate tus nipples y... ¡Claro ahora y haz que tus cabellos hablan! ¡Ah, qué día lindo! ¡Ah, pate tus nipples! ¡Ah, pate tus nipples! ¡No, no! ¡Qué asco! ¡Dios! ¡No! ¡No, primavera! ¿Qué te hicieron? Parece que nos van a desmonetizar por eso. Sí, tiene pinta, tiene pinta. Y este vídeo también, ricaso por desmonetización. Bundle of Joy. ¿Qué cojones? ¿Es una cigüeña? Espero que no esté trayendo un niño. ¡Dios! Bueno, bueno. Que el de FedEx, aunque es la puta cigüeña. ¡Yo! ¡Oh! Si tengo alas, claro. La típica. ¿Te imaginas que es un bebé? ¿Qué? ¡No! ¡La Switch! ¡No! ¡Dios, Storks! ¡La Switch! ¡No! ¡Que no baja de precio ni para atrás! ¡Encima! ¡No! ¡Ay, damn pelicans! ¡Suscríbete al canal! I gotcha, I gotcha, I gotcha, I gotcha, oh shit Everyone off the beach What do we do now? They won this time, but we'll be back. We'll be back What the fuck? What the fuck? That's very Simpson, right? That's a very Simpson That's a little, that's a little Simpson Oh, what the fuck? I like that, I like that ending Judge Wicks Check it out, I'm teaching her all kinds of tricks Flip, girl Wow, that's neat Hostia Ya esta, ya esta El chiste esta contado Pum, que ha sido, 10 segundos, 15 segundos Ya esta, no te falta mas Magnífico La morgue Mr. and Mrs. Lewis, I know this is difficult, but we need you to take a look at this body and see if it's anyone you recognize Oh, God What if it's our Stephanie? What would we do? Now, now dear We don't know if it's our Stephanie yet Ok, whenever you're ready Stephanie Oh, God It's her It's our Stephanie Stephanie Our poor little girl No, what are you doing? We don't need to see that Stop, that's our daughter Hold on I really think you need to see this What's the meaning of this? Can't you see we're going through enough as this? You're disgusting We don't want to see that I know, I know, I know But you really should see this Stop it This is not how we want to remember our daughter Our poor girl Why is he doing this to our poor Stephanie? This is unprofessional Who is your superior? I want to speak to them, right? Oh that's definitely not our Stephanie Oh that's not our daughter's vagina No, me the-a-a-a-mierda What a-a-a-mierda ¡Qué asco de gente! ¡Padres tuiteros, hijos de puta! ¡Orfán! ¡Huerfano! ¡Ostras, qué chiquitín! ¡Pero llama al timbre o algo a la puerta! ¡Se va a congelar el pobre niño ahí fuera! ¿Y yo? ¿Te imaginas que se han ido de vacaciones o algo? Y entraba el niño muerto y ya... ¿Para cuando vuelva a la... a la casa? ¡Yeees! ¡Pero es que no! ¡No ha llegado ni a entrar! ¡Que se no! ¡Ja, ja, ja! ¡Who the fuck was that?! ¡Qué verdad! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Haddy, coach! ¡No, ja, ja! ¡Stop resisting! ¡Stop resisting! ¡Stop resisting! ¡Clear! ¡Of! ¡Wrigley one! ¡AH! ¡Ho-ho-ho-ho-ho-ho! lo que pasó vas a ir al hospital durante un tiempo ya chico hijo de mierda gracias gracias va a tener vida por esto la próxima vez en meds ¿Vale conmigo? ¿Tienes algo que se acercaste? ¡Aha! ¡Sé lo que es esto! ¡Hola! ¡Hola! ¡Es un chico! ¡Hola! La cara O sea, como si fueras Super policía Pero son putos médicos de emergencia O sea, como mola Es un conceptazo brutal Está muy guapo Me ha encantado, me ha encantado Yeah, chicos y chicas Likaso os ha encantado de nuevo Likaso, por favor, por el esfuerzo Que son los subtítulos que habéis visto Que ha habido muchísimos subtítulos esta vez Y de verdad, por el esfuerzo De la persona que los ha puesto Cojones, Likaso Y abajo en la descripción recordad que tenéis un montón de cosas interesantes Y muchos, muchos Otros vídeos de Sionite and Happiness Van a seguir viniendo Van a volver Y hay muchos pendientes Los voy a traer todos Muchos likes si quieres que traiga Más de esta buena mierda Un poco más Soy Serendash Hasta la próxima Chau 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 Chau